Hola aficionado, noticias muy triste acerca de Neymar sacude la multitud de PSG en París, Neymar y expulsado en el primer partido de PSG después de la Copa del Mundo y el ambiente de despido se pone tenso. Neymar dejó el campo en el segundo tiempo después de ser expulsado. La estrella brasileña tomó dos tarjetas amarillas en secuencia y tuvo que dejar el partido en el Parque de los Príncipes, la verdad y que el clima solo empeoró y el despido de Neymar puede ocurrir en cualquier momento. El jugador es de bajo nivel y no muestra un buen fútbol. Con la tarjeta roja, Neymar está suspendido y desfalcará el París Saint-Germain en el próximo partido. Durante mucho más tiempo el brasileño sabe que los oponentes y los árbitros franceses no lo soportan. Neymar no puede permanecer en el PSG hasta 2027. Las porristas en Francia están muy enojadas con Neymar, las porristas quieren que juegue al fútbol y dejar de quejarse, la verdad es que el PSG no ve un futuro con Neymar, el contrato del jugador terminará en los próximos días y con eso, queda claro la necesidad del PSG de descifrar su futuro. Ahora en la fase mala todo indica que Neymar no va a renovar con PSG y dejó París a principios de enero, el jugador tampoco aguanta más la presión dentro del campo y no quiere continuar en el PSG, la multitud no está feliz con Neymar y ahora solo Messi y Mbappe son los favoritos de la multitud y vas a extrañar Neymar en PSG, deja tu comentario.